Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí traerles esta noticia del Congreso. No olvides suscribirse al canal, darle like al video si encuentra valor. Espero que estén pasando un excelente día. Amigos míos, en este video vamos a estar hablando sobre lo que respondió el presidente Joe Biden a unos reporteros bien enojados respondió. Les traigo esa información. Hablaremos también sobre el crédito fiscal para el cuidado de niños y dependientes que algunos padres podrían recibir hasta 8 mil dólares. Les traigo esos detalles. Hablaremos también sobre los pagos que se han enviado de cheques de estímulo económico. Algunos de ustedes están confundidos y están esperando un cheque de 1.400 dólares. Les traigo todos los detalles. Vamos a hablar también sobre el ex asesor del presidente Donald Trump de lo que él dijo con respecto a sacar a Biden de la Casa Blanca. Vamos a estar hablando de toda esta información, los últimos detalles de lo que ha acontecido en el Congreso. Vamos a empezar con esta información, amigos. El presidente Joe Biden llamó a un reportero del canal Fox, estúpido, hijo de, usted se imagina, cuando tenía el micrófono abierto después de un evento en la Casa Blanca. Este lunes por la tarde, el comentario prófano del presidente se produjo cuando los reporteros gritaban preguntas mientras salían del salón este de la Casa Blanca, luego de una reunión del Consejo de Competencia de la Casa Blanca sobre los esfuerzos para ellos tratar de reducir los precios. El corresponsal de Fox en la Casa Blanca, Peter Ducey, le preguntó a Biden, ¿aceptaría una pregunta sobre la inflación? ¿Cree que la inflación es una desventaja política en las elecciones intermedias? Fueron sus preguntas. Es un gran activo. Qué estúpido, hijo de, usted se imagina, Ducey dijo en Fox más tarde el lunes que le preguntó a Biden sobre la inflación porque el presidente cuando se le preguntó sobre Rusia y Ucrania dijo que no aceptaría ninguna pregunta fuera del tema que se estaba llevando en esa reunión. Ducey también dijo que otros reporteros tuvieron que decirme que lo que dijo porque yo no podía escuchar nada por encima de los gritos del corresponsal de la Casa Blanca que le decía a la prensa que abandonara la habitación. Déme su opinión con respecto a esto. El presidente se ha sentido cada vez más frustrado al enfrentar preguntas difíciles públicamente en los últimos días cuando otros corresponsales de Fox en la Casa Blanca también, Jackie Henrich, le preguntó a Biden por qué está esperando que el presidente ruso, Vladimir Putin, diera el primer paso con Ucrania. Respondió en voz baja. ¿Qué pregunta más estúpida? Respondió el presidente. El lunes temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que el presidente Biden ha demostrado que respeta el valor de la libertad de prensa. Déme su opinión con respecto a eso, amigos, que usted cree. Y amigos, hablando sobre el crédito fiscal para cuidado de niños y dependientes, como se llama, se amplió de varias maneras en el año 2021, junto con otros cambios fiscales. Esto significa que muchas familias obtendrán una mayor reducción de impuestos y el costo nacional promedio para el cuidado de un infantil a tiempo completo durante todo un año es de alrededor de $9,991, que ese es el costo promedio que se gasta para el cuidado infantil. El costo de la atención disminuye a medida que el niño crece, aunque aún puede encender fácilmente a miles de dólares por año según el lugar donde viva y el tipo específico de atención que le tengan que dar al niño. El crédito fiscal para el cuidado de niños y dependientes, que es diferente del crédito fiscal para niños más familiar, que esto es diferente al crédito de niños. Esto es un crédito para el cuidado de niños. Nosotros habíamos hablado que íbamos a hablar nuevamente cuando ellos vinieran con nueva información y aquí se las traigo porque ya es el día 24. Usted puede llevar adelante la declaración de impuesto y usted necesita tener todo esto bien claro. Amigos míos, pues esto brinda a los padres alguna ayuda para cubrir el costo del cuidado de niños menores de 13 años o dependientes adultos. La versión ampliada que se promulgó como parte de la ley del plan de rescate estadounidense en marzo pasado del año 2021 y vuelve a las reglas anteriores este año. Sin embargo, las calificaciones generales no cambiaron. Es decir, el crédito solo está disponible para el cuidado de dependientes proporcionado para que pueda ir a trabajar o buscar trabajo o quizás asistir a la escuela. En términos generales, usted y su cónyuge para las declaraciones de impuestos conjuntas deben haber obtenido ingresos durante el año para reclamar este crédito. Para su declaración de impuestos del año 2021, el tope de los gastos elegibles para el crédito es de 8 mil dólares para un hijo en lugar de 3 mil dólares o 16 mil dólares. Que en esto hay muchas personas que están confundidas en lugar de 6 mil dólares para dos o más. Además, es posible que queda cancelar, que se pueda cancelar hasta el 50 por ciento frente a la comparación del 35 por ciento de esos gastos según sus ingresos. Esto significa que potencialmente podría obtener un crédito máximo de 4 mil dólares por un hijo y 8 mil dólares por dos hijos frente a 1.050 dólares. Este es el promedio entre 1.050 dólares y 2.100 dólares respectivamente. Y lo que es más importante, el crédito de 2001 es reembolsable, lo que significa que incluso si no tienes obligación tributaria, podría obtener el crédito en forma de reembolso. Es muy importante que usted hable con el profesional que le prepara sus impuestos para que usted le presente las cartas, toda esta situación a ellos para que usted no se lo olvide. Es muy importante que usted ponga todo esto sobre la mesa para que usted saque el mayor provecho. Tenga en cuenta que si tiene una cuenta de gastos flexible para el cuidado de pendientes, los gastos de cuidado de niños que cubre a través de FSA no pueden contar para el crédito fiscal. El dinero en esa cuenta se hace antes de los impuestos, lo que significa que ya obtiene un beneficio fiscal. No se puede invertir dos veces, dijo Dave Anilson, presidente y socio fundador de Prosperity Capital Advisor en Cleveland. Deme su opinión, amigos, con respecto a esto. Una información bien detallada para que usted sepa dónde nos encontramos en estos momentos con toda esta información. Por ejemplo, si usó $5,000 de la FSA, pero gastó $12,000 en el cuidado de su hijo único, podría usar $3,000 la diferencia entre $5,000 y $8,000 para el crédito fiscal. Amigos míos, con respecto al posible cuarto cheque de estímulo económico que se ha estado hablando y ustedes saben que están recaudando firmas en diferentes páginas en el Internet, el último pago del cheque de estímulo económico se envió en marzo de 2021. El gobierno de Joe Biden, como parte de la ayuda americana de Rescue Plan, repartió pagos de $1,400 para alcanzar un total de $3,200 en total desde que inició la pandemia. $600 dólares, $1,200 y nuevamente ahora el último estímulo económico fue de $1,400 dólares. Recuerden, amigos, estamos hablando de los últimos tres estímulos económicos, los únicos que se han enviado desde que empezó la pandemia. Muchos de ustedes están preguntando en los comentarios y diciendo que cuándo llega el cuarto cheque de estímulo económico, que cuándo llega el depósito de $1,400. Amigos, no hay un depósito de $1,400. Lo que hay es, por ejemplo, varias peticiones para un cuarto cheque, otra petición para que se le envíe a los beneficiarios del Seguro Social otro pago de estímulo económico de $1,400 dólares. Estos son peticiones. Estos no son leyes puestas sobre la mesa. Nada de esto está en el Congreso. Peticiones de diferentes organizaciones privadas y también organizaciones del gobierno que están ellos tratando de que se les preste atención a esto. Pero nada de esto está en ningún la ley, no está puesto en ningún bill como una medida o una propuesta. Espero que usted tenga eso en cuenta hasta que esto no se confirme y las cosas estén puestas en una legislación. No se puede cantar victoria. Por ejemplo, la petición para un cuarto cheque ya lleva como un alrededor de siete meses y no se le ha prestado atención. Amigos míos, Steve Bannon, ex asesor del expresidente Donald Trump, afirmó que el presidente Joe Biden será acusado en noviembre por el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte de su administración. Retiró a ICE y retiró a la patrulla fronteriza y adivinen que esa es la audiencia de juicio político que quiero escuchar, dijo Bannon, el ex jefe de estratega de la Casa Blanca bajo la administración del expresidente Donald Trump. Durante un episodio reciente de su sala de guerra, posca de la pandemia, te vas a sentar allí ese día tras día y semanas y semanas y traeremos a los testigos. Continuó Bannon en un ataque que parecía estar dirigido al presidente Joe Biden. Vamos a traer los testigos de lo que hiciste en este país y lo que hiciste en el sur de la frontera. Amigos, deme su opinión de todo lo que hemos hablado. Es un placer para mí traerle estas noticias. No olvide suscribirse, dele like al video también si encontró valor. Le traeré más noticias de lo que esté aconteciendo en el Congreso para que usted se mantenga informado. Gracias nuevamente. Gracias.